Se viene la nueva cena criolla para el 26 de mayo, la hacemos en la sociedad de canto, como la última, la idea es aproximadamente 21 horas estar largando con esta cena, nos va a acompañar el grupo sensación, es una cena criolla en la cual contan asado, achuras, ensaladas y papas fritas, de postre va una copa de la victoria, contamos también con un trasnoche de pizzas, tablas de fiambres y al cierre de la noche la idea es estar dando una vuelta de café con churros. Completito, para cerrar la noche y quedar bien, todo light, muy saludable, como nuestras costumbres. Claro, una fecha criolla es una fecha típica de criolla, corresponde el churro, la tarjeta tiene un valor de 390 pesos, se puede adquirir en la secretaría del club, razón las reservas, el 421-156, se puede pagar también con tarjeta mutual, la idea es hacerlo lo más accesible posible, para que la gente pueda concurrir, gracias a Dios nos vienen acompañando y seguramente vamos a contar con una buena afluencia de gente. Seguro que si.